La nueva edición de Nonsense Cabaret de Pensamiento es el tercer cabaret de pensamiento que hacemos. Hicimos uno el año pasado, otro en Toulouse y volvemos otra vez al Circo Price. Y iniciamos este proyecto con otro, digamos, programa piloto, que así lo llamamos, por el futuro festival Nonsense que queremos hacer dentro de un tiempo, se llamó Conversatorios para un ensayo. Este fue el primero que hicimos y ahora este es el tercer cabaret de pensamiento. En esta ocasión trataremos o pondremos sobre la pista conversar sobre el fracaso con especial atención a la idea de error o fallo que de alguna manera encarna la figura del payaso. Digamos que esta disciplina se prepara para tropezar, para recibir la bofetada, para caer ante las carcajadas de un público. Y también podremos abordar desde otros aspectos la idea de fracaso, fallo o error con otras personas invitadas que vienen del ámbito de la filosofía, la literatura, las artes escénicas y el ámbito empresarial. En Nonsense siempre invitamos a personas de distintos universos, como son la filosofía, el arte, la literatura. Para esta ocasión contaremos con la presencia de Fernanda Orasi, actriz, directora, pedagoga, que habréis visto seguramente en muchos grandes teatros de la ciudad. Con Iván de los Ríos, doctor en filosofía, un obsesionado de las figuras del azar también, que trabaja ahora como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Contaremos también con la presencia de Haudt Jeva, que viene desde Francia, Toulouse, que después de una vida como periodista se lanzó al mundo de la emprendeduría y de la empresa. Y Ángel Zapata, escritor que ha basado su trayectoria sobre todo en el relato breve y que trabaja actualmente como profesor de literatura creativa. Un amante de la CAN, también, eso es importante decirle. Tenemos la suerte de contar con la presencia de la compañía Pesirk, que ya es un clásico en nuestros trabajos. Vienen con un extracto de su pieza de Espres de Tot, que será vista en Barcelona, en el Mercat de las Flos, en el Teatro Nacional de Cataluña y en el Teatro Abrec. Distintos episodios serán vistos en estos distintos lugares. Contamos también con la participación de Celia Marse, que viene con su espectáculo NUS, que ha contado con el apoyo de la Aranerí, de la Escuela Lido de Francia y también de El Cumbé, o la Central de Cirque en Cataluña. Y contaremos también con Víctor, de la compañía Piensa en Wilbur, que viene con su espectáculo Fuego Salvaje, con un extracto, que se estrenará en esta próxima edición de Veranos de la Villa en Madrid. En este momento presente, no solo abordamos el fracaso en experiencias vinculadas con lo artístico, con las experiencias vitales, sino que estamos verdaderamente en un contexto de derrumbe. Estamos en un contexto de fin de una época, fin de una historia o fin de un mundo. Entonces, nos parece también interesante cómo traer esto aquí.